Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Hoy el libro de Job nos presenta una tesis que es muy importante. Y la tesis está en la primera frase. Respondió Job a sus amigos, sé muy bien que es así, que el hombre no es justo frente a Dios. Si han leído ustedes el libro de Job, es una de las obras clásicas más bellas de la literatura del primer testamento. Porque pone de manifiesto que el hombre no puede hacer réplicas a Dios. Precisamente este libro es contra la doctrina de la retribución. ¿Qué es la doctrina de la retribución? Yo me porto bien y Dios se porta bien conmigo. Es como si estuviésemos negociando con Dios. Dios no admite negociaciones. Él siempre es infinitamente generoso. Lo que pasa es que nosotros no siempre entendemos su generosidad. Y ahí viene el problema. Porque muchas personas piensan que Dios no les es justo. Porque tanto rezar y tanto hacer bien. Y mire la enfermedad, mire la desgracia que acecha en la casa. Por eso el texto del Evangelio nos habla de tres personajes. El primero que le dice al Señor, te seguiré a donde vayas. Incondicional. Y el Señor le dice que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el hijo del hombre no tiene apartamento donde ir a vivir. Así que hermano, ese donde quieras tiene que pensarlo bien. A otro le dijo, sígueme. Y entonces le dijo, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Es decir, una respuesta condicionada. Y el Señor le dice, deja que los muertos se entiendan a sus muertos. Y a otro le dijo, y otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Igualmente con condiciones. El Señor es incondicional. Y la incondicionalidad es plena. Por eso Dios no admite negociaciones. Sí, pero, yo sí quiero ser sacerdote, pero déjeme ser como quiero ser yo. No, Señor. Si quieres ser sacerdote, sé perfecto como el Padre es perfecto. Ahí viene la distinción entre la fe cristiana y cualquier ideología. Las ideologías y las estructuras humanas son siempre negociables. Tú haces así y el Estado te responde así. Tú no haces así y el Estado no es responsable de tu vida. Con Dios no es así. La incondicionalidad es un hecho que nosotros no podemos nunca descuidar en nuestra vida cristiana. Por eso Job, cuando cuestiona a sus amigos, les dice que con Dios no hay negociación. No admite réplica. No es que Dios dice una cosa y entonces la vamos a pensar y la vamos a discutir. Cuando Dios nos habla, como al joven del primer interrogatorio, te seguiré a donde vayas, Jesús le dice, ¿dónde vives? Despojado de todo. Que los jóvenes no entren a los seminarios para ver cuánta plata pueden ganar como curas. Falsa vocación. Que los religiosos no seamos solamente buenos religiosos por a ver cuánto nos da la comunidad. No. Falsa vocación. La vocación es incondicional. Independientemente de la riqueza y la pobreza, Dios siempre nos llama. Queridos hermanos, pensemos en nuestras vidas, en nuestras vocaciones y digamosle sí al Señor, pero incondicionalmente. Que tengamos todos buen día. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com